Quiero ser el profesor y más entiendas la clase Quiero enseñarte el amor como si esto fuera un baile Tu sabes Por la calle que ella vive, quiero volver a pasar Con la esperanza en mi mente, de volverla a encontrar Es un gran sueño, una realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Lo nuevo, mi sabor, el electro Tu sabes Cuando pasas por mi lado, y tu forma al caminar Te apoderas de mi mente, y no me dejas pensar Con el que hablar es mi final, presta un poco de atención Voy a crear una esencia, que solo hable de amor Quiero ser el profesor y más entiendas la clase Quiero enseñarte el amor como si esto fuera un baile Tu madre ya te pregunta ¿Por qué te acuestas tan tarde? Tienes la respuesta en mente Decides no contestarle Estoy pensando en las clases, que yo te enseñé aquel día Estoy pensando en las clases, que yo te enseñé aquel día Mi amor Colegial a la disciplina, presta un poco de atención Voy a enseñarte la clase, que nace del corazón Tú sabes Esa lleno que oponga Electroquimia ¡Gracias! 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 Gracias.